Bueno, se encuentra vigente ya desde principios de septiembre la resolución 1078, que es una resolución que fue resuelta en el marco de la Mesa Pesquera Provincial y esa resolución establece que existen tres alturas del río y esquemas de pesca en relación con la altura del río. Veníamos desde el mes de septiembre y octubre con una altura del río que estaba siempre entre un metro y dos metros, que es el esquema de pesca planteado, la veda flexibilizada. Ustedes saben que durante estos dos meses los pescadores comerciales y deportivos podían pescar tres días a la semana. Pero bueno, la última semana pasada tuvimos cinco días de altura del río por debajo del metro, por lo que la resolución 1078 establece que habiéndose dado cinco días seguidos de bajante de menos de un metro, hay que pasar a la veda total, ¿sí? Que entró en vigencia entonces este estado de la pesca de veda total el día lunes 16. Y permanecerá en tanto el río siga por debajo de un metro, ¿no? La resolución 1078, que salió el 4 de septiembre de este año, establece los mismos días de pesca, o sea la cantidad de días de pesca igualitarios entre comerciales y deportivos, pero los días dependen ya de la altura del río, ¿sí? Con altura del río crítica se veda completo. Con alturas de ríos intermedias, que es de uno a dos metros, pueden pescar tres días ambas modalidades. Y cuando el río vuelve a su altura normal, que es por encima, normal, por decirlo de alguna manera, regular, digamos, que es por encima de los dos metros, ahí se vuelve a los cinco días de pesca para más modalidades. Subsecretaria, ¿esto permanecerá por cinco días? ¿Tienen estimado hasta cuándo podría durar esta veda? O sea, no tiene días porque depende de la altura del río, ¿sí? Si el río permanece debajo de un metro, seguiremos en veda total. Si el río empieza a subir 20, 30 centímetros, pasamos, digamos, superamos el umbral del metro, tienen que cumplirse cinco días continuos en esta situación para que podamos pasar a la fase amarilla, le decimos, que es la fase de veda flexibilizada, ¿no? Ya no el rojo. Bueno, justamente esta nueva normativa, que fue ya del mes de septiembre, fue generada y consensuada en el marco de la mesa pesquera, donde están todas las asociaciones de pescadores, tanto comerciales como deportivos, ¿sí? Ahí es donde se logra consensuar una propuesta que tenga que ver con la altura del río. Y bueno, lo que hicimos este viernes pasado, que se reunió nuevamente la mesa pesquera, es la reunión número 11, porque venimos haciéndolo casi mensualmente en las reuniones, lo que fue básicamente uno de los temas de agenda es recordar que se encontraba vigente, se encuentra vigente la resolución 1078, y que estábamos casi en vísperas, porque por la altura del río que se estaba registrando, de pasar a un nuevo estado, ¿no? Un estado de veda total. Así que bueno, mañana tendremos una reunión ya con las cuatro asociaciones de pescadores comerciales para ir previendo si es que el pronóstico de veda bajante del río se sigue dando más tiempo, ¿no? Bueno, o sea, los controles se fueron acentuando, fuimos también incluso mejorando mucho en los últimos meses. Ustedes saben que la provincia de Chaco realiza fuertes controles junto con prefectura, así que es también, prefectura forma parte de esta mesa pesquera, así que está perfectamente al tanto de todos los avances y las nuevas normativas. Es la última, que fue esta 1078, que es de hace dos meses. Así que bueno, los controles se están efectuando, se van a seguir efectuando, y bueno, y la gente tiene que ir cada vez siendo más responsables en la actividad, ¿no? Exactamente. Para cualquiera de las modalidades, me refiero tanto a pescadores comerciales como deportivos.